Cuando vayas a bailar Nunca olvides tu pareja El asado sur está Y el apriétale la cadera Agárrala, que no bailes sola Y apriétala, que ella es Coca-Cola Agárrala, que no bailes sola Y apriétala, que ella es Coca-Cola Una vieja acocó, bailaba con un yeyé De momento se soltó y perdió el ritmo del pie Una vieja acocó, bailaba con un yeyé De momento se soltó y perdió el ritmo del pie Agárrala, que no bailes sola Y apriétala, que ella es Coca-Cola Agárrala, que no bailes sola Y apriétala, que ella es Coca-Cola Las muchachas de Cerrado Les gusta el pasaporteado Que traiga su cochecito Y aunque esté veo el pelado Las muchachas de Cerrado Les gusta el pasaporteado Que traiga su cochecito Y aunque esté veo el pelado Y agárrala, que no bailes sola Y apriétala, que ella es Coca-Cola Y agárrala, que no bailes sola Y apriétala, que ella es Coca-Cola No bailes sola Y agárrala, que ella es Coca-Cola Y agárrala, que ella es Coca-Cola Y también apriétala, que ella es Coca-Cola CC por Antarctica Films Argentina